...y la verdad es que me llamó la atención porque yo no soy usted, yo mismo... ...y lo que se ha estado haciendo es... ...y es muy poca... ...comuna que tiene... ...que puede estar... ...ahora, en este momento estamos esperando... ...la patria... ...la patria... ...la patria... ...y ahorita que los paratinos participen... ...y se interen acá. Hoy día la... ...la ramada tiene que funcionar aquí... ...que no deja de ser importante... ...coye el producto de la ramada... ...la saca para que venga después, y luego... ...ya hubo para que venga... ...y bueno... ...ya hubo para que...